¡Qué bueno que está con nosotros! A continuación le presentamos un resumen de noticias. ¿Cómo avanza el estudio del proyecto de ley para las especialidades médicas? Tenemos un reporte. La actividad sísmica en Huayúa, Sonsonate, preocupa a los habitantes de la zona. La fórmula presidencial del Partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, conformada por Marina Murillo y Fausto Carranza, dio a conocer sus propuestas a la población. Sostienen que su plan de trabajo estará basado en mejorar rubros como salud, educación y otros. De inmediato nosotros tenemos prioritarios tres ejes, lo que es la educación, lo que es la economía y salud. Pero ante todo esto también llevamos otros más prioritarios, como que son algunas deudas que se tienen con nuestra nación y con nuestra población. El salario mínimo que urge de 600 a 700 dólares. ¿Por qué 600 a 700 dólares? Porque así la familia podrá tener un espacio de ahorrar unos centavos. Por su parte, Andy Feiler, presidente del Partido Nuestro Tiempo, dijo que el 4 de febrero esperan dar la sorpresa y dijo que no da crédito a las encuestas porque estas no determinarán a los ganadores de los comicios. Creo que podemos dar la sorpresa, podemos mantener nuestra presencia en la Asamblea Legislativa y yo creo que las mismas encuestas nos están revelando dos datos que son cruciales particularmente para esta elección. La primera, cuando se le pregunta a las personas si han tenido miedo en emitir libremente su opinión política durante los últimos meses, siete de cada diez salvadoreños responden que sí, han tenido miedo de emitir su opinión política. Entonces, eso en primer lugar nos puede decir que una encuesta no va a poder recabar a exactitud cuál es la intención de voto del electorado. Y personas que fueron seleccionadas para conformar las juntas receptoras de votos siguen llegando a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para presentar sus excusas pese a que el pasado viernes se cerró el plazo para realizar este proceso. No, es que yo como no sabía, yo como no puedo leer, por eso venía a la excusa, que padezco de la diabetes. Por eso, entonces, que venga después, que actualmente no reciben, que hasta después venga. ¿Después de las elecciones? Sí, después de las elecciones. Bien después, dice, o antes. O sea, yo vengo aquí a ver si me solucionan algo, porque las capacitaciones ya terminaron y a mí el sábado me llegó el papel que tenía. Y otra cosa, yo verifiqué y no estaba. O sea, que han metido gente como al azar, que quizás le faltó personal o no sé. Y como hay un montón de gente enferma, a lo mejor pienso yo de que esa gente no pudo ir y les hizo falta gente y metieron, porque yo verifiqué y yo no estaba, o sea, yo no aparecía. Entonces, hasta el sábado me llegó la notificación de que tenía que presentarme. Siempre en relación a las elecciones, la Fiscalía General de la República juramentó a los elementos de la institución que se encargarán de garantizar la legalidad de los comicios del 4 de febrero. El titular del Ministerio Público, Rodolfo Delgado, señaló que al asumir la responsabilidad de ser fiscales electorales, están aceptando un papel fundamental en la preservación de la integridad y la transparencia del proceso electoral. Son más de 2.700 fiscales los que estarán desplegados en los 1.595 centros de votación habilitados a escala nacional. Y el Tribunal Supremo Electoral informó que de acuerdo con el artículo 284 del Código Electoral, los días 3, 4 y 5 de febrero está prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas embregantes de cualquier naturaleza. La ley seca iniciará el sábado 3 de febrero a las 0 horas y finalizará el lunes 5 a las 12 de la noche. Cambiamos de tema y para ello vamos con Stephanie Enríquez, quien le dio cobertura a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Stephanie, buenas noches. Cuéntanos qué tema abordaron. ¿Qué tal Jennifer? Un gusto saludarte. En efecto, esta tarde se dio inicio al estudio de la Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas, normativa que ingresó la semana pasada a la Comisión Política. Para darle continuidad, los parlamentarios recibieron a representantes de la Federación de Profesionales de la Medicina. Ellos solicitan algunos puntos en específico, entre estos la creación de un ente que se encargará de certificar las especialidades médicas. Asimismo, durante los aportes que ellos hicieron, solicitan otros puntos a los diputados. Dos, la libertad de las asociaciones, que no necesiten tener otra asociación para podernos afiliar como especialistas en ellas. Y tres, que toda asociación pueda llamarse colegio, sin darle exclusividad a otra institución. Y sobre estas solicitudes, hubo interrogantes por parte de algunos parlamentarios. Esto dijeron durante las intervenciones en la Comisión Política. Tal vez usted nos podría explicar sobre esto, de lo que es esta solicitud número dos, que es la libertad de asociaciones. ¿Por qué no se ha dado hasta el día de ahora? Por ejemplo, en mi caso, que soy pediatra, yo no puedo ser parte de esa asociación porque tengo que estar primero, ser socio del colegio médico. Entonces, desde ahí yo quedo fuera de esta asociación si yo no pertenezco a ellos. ¿Cuál es el proceso de certificación que actualmente existe dentro de nuestro sistema de salud para determinar que un médico es especialista en un área u otra? Pero al momento no hay nadie que nos acredite en una certificación o una recertificación en tanto tiempo. Entonces, yo puedo seguir laburando sin ningún problema, pero tendré los conocimientos actualizados a la fecha. Los representantes de FEDEMED fueron los primeros invitados a esta comisión política para continuar con el estudio de la normativa, pero asimismo, al finalizar dicha comisión, los parlamentarios acordaron que para la próxima sesión de trabajo tendrán como invitados al ministro de Salud, Francisco Alaví, a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Mónica Ayala, y también a representantes del Consejo Superior de Salud Pública y también de la Junta de Vigilancia de Profesiones Médicas. Eso es en cuanto a lo que se habló en esta comisión y es lo que ha sucedido acá en la Asamblea Legislativa. Jennifer, rezo la señal contigo hasta el estudio principal. Buenas noches. Muchas gracias por esta información. Buenas noches para ti también. Nosotros continuamos con más. Le comento que miembros del Sindicato de la Imprenta Nacional llegaron a la Corte de Cuentas para solicitar auditorías especiales en la institución por posibles actos de corrupción. Mencionan que en esa dependencia del Estado se dan procesos inadecuados, ya que aseguran que hay personas que no son competentes en el cargo para el cual fueron designadas. Nosotros en mesas bilaterales estuvimos reuniéndonos con actas, ¿verdad? Donde se tiene también en esas reuniones. Se le solicitaba a la señora directora de Imprenta Nacional que se corrigiera o ella tomara cartas en el asunto para que se evitara este tipo de malos procesos dentro de la planta de producción. ¿Por qué se daba este tipo de procesos? Porque estaban nombradas las personas en los puestos que no eran los competentes para ellos. Y habitantes de Usulután, quienes no cuentan con escrituras de sus inmuebles, llegaron a la Defensoría del Consumidor para denunciar a las lotificadoras que no les han integrado este documento. Líderes representantes de familias de lotificaciones irregulares en los municipios de Berlín, Santa Helena y Concepción Batre del Departamento de Usulután fueron recibidos por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y la ministra de Vivienda, Michelle Sol, para presentar documentación y para conocer cómo avanzan los procesos en la Mesa de Casos Colectivos. Organismo creado para poder atender los casos en los que las lotificadoras no han cumplido con la entrega de títulos de propiedad. Las personas que representan diferentes lotificaciones, más de 150 casos que se están pues remitiendo, que estaremos nosotros conociendo, tanto de los municipios de Santa Helena, Concepción Batres y también Berlín, inician pues un proceso de solución importante. La Mesa reporta que se ha liberado una inversión, esta Mesa de Casos Colectivos ha liberado una inversión a favor de las familias afectadas de un aproximado de 45 millones de dólares. Eso reporta esta Mesa de Casos Colectivos. Los afectados dicen tener esperanza de poder obtener los títulos de propiedad de sus lugares de residencia, que en algunos casos rondan hasta los 30 años de haber sido cancelados. Necesitamos pues que ver en nuestras manos una escritura legalizarmente, verdad, ese es el propósito por el cual nosotros andamos hasta acá. Y pues estamos preocupados porque hemos dado una buena cantidad de dinero, de a poquito como decimos y con el esfuerzo de la CURUMilde, pero que no tenemos ningún resultado de documentación legal. Y esperamos que la Defensoría del Consumidor Final nos dé el apoyo necesario para consolidar lo que es el bienestar para nuestra comunidad. Hasta la fecha, se estima que existe un promedio de 350 mil familias en notificaciones irregulares, es decir, que no cuentan con su título de propiedad a pesar de haber concluido los pagos a las notificadoras. Romel Hernández, Telenoticias, Megavisión. Continúan los sismos en Huayúa, las personas están desesperadas, algunas de ellas, las autoridades pidiendo calma, la situación es la siguiente. Una serie de temblores registrados desde la tarde del domingo mantiene en estado de alerta a los habitantes de Huayúa y zonas cercanas. Aquí se han sentido bastantes temblores, por ejemplo, ahorita acaba de pasar uno, pero a veces la gente no siente los temblores porque uno anda caminando, verdad, pero sí ha estado temblando bastante. ¿Y no les preocupa esto? Como no, se preocupa porque, pues sí, porque hay, hay, este, hay caserillos que viven en alto riesgo y el problema es que los bordos se desboronan y caen sobre las casas. Fíjese, ha sentido algo fuerte, ahí están habiendo frecuentemente, en la zona aquí arriba y en la zona de Apaneca, que bien que se siente. ¿También en Apaneca? En Apaneca y también en los zonates que lo estamos sintiendo. Bueno, hemos sentido unos sismos bien, tremendamente movibles. Yo sentí para abajo y a los lados, sí. Me sorprendí porque nunca, bueno, ya han pasado sismos de esa magnitud, pero ayer sentimos sismos seguidos, seguidos. En solo 24 horas, el Ministerio de Medio Ambiente ha registrado más de 200 temblores con epicentros en el municipio de Huayuba y con magnitudes de entre 2.2 y 3.9 grados en la escala de Richter. La municipalidad mantiene activado el Centro de Operaciones de Emergencias, pero también llama a los habitantes a mantener la calma. Sí, correcto, deben de mantener la calma. En la página de la municipalidad estamos poniendo ahí los números telefónicos de emergencias de las diferentes instituciones de acá del municipio ante cualquier eventualidad. El Ministerio de Medio Ambiente atribuye la serie sísmica a fallas geológicas locales y solo 15 temblores han sido sentidos por la población. Pues no nos sentimos muy miedosos, por decirlo así, ¿verdad? Porque usted sabe que el país que se llama de las hamacas y entonces supuestamente uno debe estar más acostumbrado a eso, ¿verdad? Pero todos estamos preocupados porque hay muchas casas que son antiguas, entonces el miedo es que se vayan a caer o se vayan a derrumbar. Igual las calles, hay unas que se están greteando. Debido a la serie sísmica, la Dirección General de Protección Civil ya decretó aviso para el municipio de Huayuba y sus alrededores. Si bien hasta el momento no se reportan daños materiales, la población se mantiene alerta, especialmente porque según las autoridades de Medio Ambiente, la actividad sísmica va a continuar. Desde Huayuba, Porfirio, Mercado, Telenoticias, Megavisión. En más noticias, la Red de Consulados de El Salvador lanzó una plataforma digital para la enseñanza del idioma inglés. En la siguiente nota le mostramos de qué se trata. Más de 250 mil estudiantes de tercer ciclo serán beneficiados con la plataforma de inglés Singit, una herramienta gestionada por la Red de Consulados Honorarios de El Salvador. Pero, ¿cómo se utiliza esta plataforma? Ustedes van a poder bajar la aplicación, seleccionar el género de música que quieren escuchar. Esta aplicación va a interactuar con ustedes, tiene inteligencia artificial. Y conforme ustedes vayan definiéndole el género y vayan interactuando con ella, ella va a ir aprendiendo aquellos errores que ustedes tienen o que no escuchan bien o que no pronuncian bien la palabra. Y la aplicación va a buscar todas aquellas canciones que tengan esa palabra incluida y se las va a poner del género que ustedes han elegido. Por su parte, los docentes del idioma inglés afirmaron que la plataforma les permitirá hacer más dinámica la enseñanza. Pues en realidad la enseñanza del idioma inglés es algo bien dinámico, tiene que ser activo y a los estudiantes les gusta cantar, más que todo a los jóvenes. Considero que es una buena herramienta que vamos a tener a la mano todos los docentes de inglés para pues reforzar mucho conocimiento, mucho aprendizaje y a la vez que nuestros estudiantes también se diviertan. Asimismo, se donó a la Biblioteca Nacional de El Salvador un total de 40 tablets con la aplicación de inglés instalada. Estamos impulsando tener ambientes educativos distintos, diferentes, innovadores, atractivos y promover el desarrollo integral de la comunidad educativa y por eso esta donación se suma a esta estrategia en la que a través de nuestras plataformas digitales se fomentará el conocimiento del inglés en la búsqueda de mejorar la calidad educativa con un enfoque integrador. Se prevé que la aplicación se comience a utilizar en los centros escolares públicos a partir del próximo 6 de febrero. Karen Méndez, Telenoticias, Megavision. Gracias por estar pendientes de nuestras redes sociales. Mañana tenemos más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!